X-59, el silencioso jet supersónico de la NASA que podría cambiar el futuro de la aviación. Este viernes 12, la NASA sorprendió al mundo presentando el X-59, un jet supersónico desarrollado en colaboración con Lockheed Martin durante seis años. ¿Qué lo hace tan especial? A diferencia de los tradicionales estallidos provocados por aviones supersónicos, este promete ser silencioso, generando solo un golpe casi imperceptible. El modelo, inicialmente destinado a viajes comerciales, ya había sido mencionado anteriormente, pero ahora ha sido desvelado, aunque aún no ha salido del hangar totalmente equipado y con su pintura exterior terminada. Este forma parte de la misión Quest, con base en la NASA en Pandal, California, EU. La agencia espacial busca recopilar datos que podrían revolucionar los viajes aéreos, permitiendo potencialmente la creación de aviones comerciales capaces de superar la velocidad del sonido en el futuro. Con 30,3 metros de largo y 8,99 metros de ancho, presenta un morro delgado icónico que representa casi un tercio de su longitud. Esta característica innovadora tiene como objetivo romper las ondas de choque, normalmente responsables del boom sónico asociado con los aviones supersónicos. En un giro fascinante, la cabina no tiene parabrisas. En su lugar, se implementó el sistema de visión externa, que consta de múltiples cámaras de alta resolución que alimentan un monitor 4K en la cabina, proporcionando una vista clara y sin obstáculos. El motor, desarrollado por General Electric, está ubicado estratégicamente en la parte superior de la aeronave, mientras que la parte inferior es lisa, ayudando a minimizar las ondas de choque que normalmente provocan el boom sónico. Actualización extraordinaria, un hito en la aviación Vale la pena recordar que es un avión experimental único, no un prototipo, y sus tecnologías guiarán a las generaciones futuras de aviones supersónicos silenciosos. En 1973, por ejemplo, cuando el Concorde empezaba a ganar terreno entre los vuelos civiles, las autoridades estadounidenses restringieron la velocidad a la que podía sobrevolar regiones habitadas. ¿El motivo? El fuerte ruido que generaban al cruzar la barrera del sonido. Ni siquiera el primer y único avión supersónico civil del mundo pudo eludir esta prohibición. Sin embargo, podría cambiar eso. Con Quest, la NASA quiere demostrar que puede construir un avión que vuele más rápido que el sonido sin generarlas. Tradicionales explosiones sónicas, una de las razones que llevaron a Estados Unidos y otros gobiernos a prohibir la mayoría de los vuelos supersónicos sobre la Tierra durante más de 50 años.